La Asociación de Vecinos de la Ciudad ha presentado hoy el tradicional cocido que este colectivo organiza cada año con motivo de la festividad de la Virgen de la Paz y que este año será abierto a todos los rondeños que quieran participar a partir de las 2 de la tarde. La Asociación de Vecinos de la Ciudad, que está precisamente en los bajos del Ayuntamiento de Ronda, viene funcionando de manera regular desde hace muchos años, realizan actividades, la agencia municipal organiza igualmente aquí talleres de alfabetización y de memoria y bueno, es un grupo, me decía antes Dolores, es un grupo aunque reducido, sí que realiza numerosas actividades y este año, aunque vienen celebrándolo como recordarán desde hace ya mucho, este año querían hacerlo extensivo a todos los rondeños para que pasaran por aquí el sábado 24 de enero, el próximo sábado, Día de la Patrona de Ronda, para que degustaran con ella, compartieran este magnífico cocido rondeño que nos van a ofrecer. Decirles que se acerquen por aquí todo el que quiera y nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo y todo lo bien que podamos y aquí tienen el local para el que quieran venir y pasar un rato con nosotros en ese día que es el día de la de Ronda, porque es la patrona que es lo, vamos, para mí es uno de los días grandes para Ronda y en eso quería yo de eso y el cocido pues ya está, como bien sabe, pues nosotros lo hacemos lo mejor posible y con lo más, la edición más grande que se pueda hacer. Es la edición número 12 de esta actividad y habrá cocido para más de un centenar de vecinos, según bromeaba hoy el presidente de la asociación. En la olla que tenemos ahí se puede uno meter dentro y eso quiere decir que cocido va a haber suficiente, por todos los años le damos de 50 pero ahí siempre queda, quiere decir que de 100 para arriba puede hacerse cocido porque la olla que tenemos son grandes y le echamos materia para que sepa bien y esté bueno, quiere decir no nos cortamos en poca cosa para que, no, no, materia es bueno, carne de ternera, tocino de cerdo ibérico, sí, que a veces entre en calorcita y bueno, carne de ternera y le echamos también pavo y le echamos y solo a visuelas verdes, todo lo que es, una cosa que es muy buena por colesterol, y que entre esos días de frío que se entre en calor, quiere decir que ahí no hay miseria, ahí lo que hay, hay y...